Sabes, a mí me gustan todas las mujeres No importa que sean flacas, gorditas, feas, bonitas Todas necesitan amor Reina, plancha, nadie mejor que la Sancha Tu vieja quiere su tata, yo les agarro sus nalgas Me gustan viejas que estén bonitas, me gustan flacas y las gorditas Yo las complazco a las muñequitas y no me importa que sean fallidas Tu vieja huele a sushi, la toco como una pussy Le gusta que yo la use, no soy tonto como lo eres tú Tu vieja huele a sushi, la toco como una pussy Le gusta que yo la use, no soy tonto como lo eres tú No way, Jose Viejas y viejas y viejas, yo tengo un chingo de viejas Yo te robo a tu mujer, soy un perro Soy un ladrón, desesperado Ella me llama, vas a venir, ella me dice pasa por mí Lo quiero todo de ti papi, yo quiero que tú me hagas feliz Soy muy chingón, desesperado Antonio Banderas, disfrutando tu mujer Lo que me gusta es su culo, lo tiene grande es su culo Le hago el trincito, el sushi, clavo muñeca de burro Ella me dice papi, yo quiero que tú me uses Tu vieja huele a sushi, y la toco como pussy Viejas y viejas y viejas, yo tengo más viejas, más viejas que tú Hace mi vida, ha wey, aquí en Oakland sí, wey Tengo más viejas que tú, wey, son más padrote que tú, wey Por eso me envidias tú, wey, están más buenas que las que tú tienes Reina, plancha, nadie mejor que la sancha Tu vieja quiere su tata, yo le agarro sus nalgas Me gustan viejas que estén bonitas, me gustan flacas y las gorditas Yo las complazco a las muñequitas, y no me importa que sean fallidas Tu vieja huele a sushi, la toco como una pussy Le gusta que yo la use, no soy tonto como lo eres tú Tu vieja huele a sushi, la toco como una pussy Le gusta que yo la use, no soy tonto como lo eres tú Le gusta que yo la use, no soy tonto como una pussy